Que todo le diga, buenas noches, mire vamos a compartirles este bonito vídeo por acá saludando a la familia Muñoz Carrera del Magallito Jerez Zacatecas, nos da un gusto volver a saludarlos a ellos, miren ya hemos estado en su casa por allá en el rancho festejando el cumpleaños de la señora, del señor, llevándole pasteles y sorpresas y ahora pues tocó encontrarnos por acá en el jardín principal, vamos a escuchar algunos temas acá de banda Terreno Jerezano y saludando por allá a su muchacho verdad que siempre nos hace la invitación y esta noche mire dice vengan a grabarme estos temas que van a dedicarle a mis padres a ver cuál están, a ver cuáles solicitan, vamos a esperarlos a que se pongan de acuerdo y por acá se comencieron a dedicarle primero unos temas a la mera mera de la casa tengo madre unos temas que sonaban muy bonito por allá en el rancho verdad y ahora que están aquí en el jardín pues disfrutándolo y compartiéndolo con nosotros, esta es la música de banda Terreno Jerezano saludando por acá toda mi gente para Hipólita Muñoz además de el magallito de parte de sus hijos un saludo bonito especial a toda la gente por allá del magallito ahí vamos muchachos vamos a comenzar con los temas bonitos los temas que están solicitando esto que lleva por nombre dice tengo madre compa Tony para que se van acomodando por allá saludando también a toda mi gente que nos ve a través de las redes sociales así es de que bueno, un saludo bonito por allá el compa Raúl Bañuelos a toda su gente por allá, a toda la gente que trabaja con él un saludo bonito ahí estamos muchachos, como decían, decían, decían los temas y esto dice ahí están los temas bonitos para la señora ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Estoy feliz, muy feliz a tu lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en presión Ella me llora Una madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí No me falta si tengo yo ese amparo Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle Y me salgo a la calle Si me salgo a la calle Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que por tu hijo implora Tengo madre que llora por mi Tengo madre que llora por mi Tengo madre que llora Hasta Las Vegas para la Sra. Cuca Muñetón Hasta Las Vegas para la Sra. Cuca Muñetón A toda la gente que nos acompaña Que van a ver la transmisión Aquí estamos echándole ganas Saludando a toda mi gente Así es de que vayan pidiendo los temas Los vamos acomodando De los temas rancheritos Esto que lleva por nombre dice mi ranchito Para que se van acomodando Y suene dice mi ranchito muchachos Ahí estás, bonitos temas para Cuca Muchos saludos para ella Y a mi ranchito triste y abandonada Y a mi lado Ahí ya me pasé los años Ahí intenté a mi primer mar Y a los desengaños Los que mataron a mi ilusión Los que mataron a mi ilusión Y a los desengaños Para nunca volver No me digas adiós Si no quieres saber De la ausencia del dolor No me digas adiós Para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós No me digas por el ranchito que fue De mi vida ilustre Arrayan los ojos de veros Que me prospero con su amigo Están compadre, por ahí quedó mi ranchito de los temas bonitos Así es de que ven, y vamos avanzando Por acá con todos los temas Así es de que ven, vayan pidiendo, vayanse acordando de los temas Nosotros nos vamos acordando por acá de este lado Bueno, ahí están los saludos para Cuca Muñetón Y acá saludamos al señor Agapito y a su señora esposa Que ahora están disfrutando de esta bonita tarde Aquí en el jardín principal de Jerez Y hay gente Que si ustedes recordarán Pues ellos vendían tacos hace muchísimos Muchísimos años Los mejores tacos de Jerez Y la señora todavía hace así como La vende, la edad que tiene Todavía hace tortillas a mano Y hace queso por ahí en su casa Nada más que le da vergüenza salir En las cámaras, dice que no Dicen, no, dice hasta muy viejita Y nada de eso, eh A ver qué día la visitamos Por allá la gente del Magallito Ok, sale por ahí compadre Vamos a complacer por acá con los temitas Con los temas que están solicitando La Feria de las Flores, muchachos Echándole, echándole ganas Pero acá con todos los temas Y bueno Acomódense muchachos Esto dice la Feria de las Flores Especialmente para la familia Villalobos Ok, y un saludo bonito especial Para allá a toda mi gente Que nos acompaña esta tarde Echándole, echándole ganas Salen, complaciendo con gusto Ánimo pues Esto dice la Feria Música A ver una rosa uraña Que es la flor de mis amores Música En mi caballo retinto Yo he venido de muy lejos En mi caballo retinto Y con él Digo algo que se me atore Música Y si otro quiere cortarla Yo lo debiste primero Te juro que de robarla Aunque te quiero Música Y si sale el jardinero Pues a ver A ver que va Música A ver acá Vamos a esperar A que se acuerden Que recuerden Algunos temas bonitos Y le decía Por acá al hijo Que si se animaba Echarse unos palomazos Dice que no Que se pone muy nervioso Es que hace falta Que ande alegre Para perder el miedo ¿Cómo andan? Ok Vamos a mandar un saludo bonito De parte del señor Luis Luis Muñoz Deja que se acomoden Por allá Ok Vamos a mandar el saludo bonito De parte del señor Luis Muñoz Por allá A su hija Y a sus nueras El saludo bonito Hasta donde se encuentren Compadre El saludo bonito Especial Así es de que bueno Seguimos avanzándole Por acá Compraciendo con los temas ¿Cuál le gusta don Luis? Ustedes Ustedes Yo le quiero Y contratan dos pistoleros Macario y Leiva Muchachos En los temas Que están solicitando Y complaciéndoles con gusto Echándole ganas Por acá ¿Sale? A los que andan pisteando Se les cita de la buena Ánimo Tantos pistoleros Que de Acapulco Vinieron Que va a darle muerte A Macario El zorracho ganadero A Macario A Macario A Macario Como los conocían Señoras Todos los agentes Agentes de policía Y ese atentó La señora Mi esposo Se acaba de ir Pasé para dentro Señores Ya no tardará En venir Música Pasaron adentro Se quitaron Sus sombreros Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Y en venir Uno al otro se sonrió El dinero este ya lloró Este tigre ya cayó Se quitaron Es tan humilde señora Por las caladas de muerte Con una ametralladora Música Si no has tirado tu valor Esto te quita la vida La historia De allá del rancho La sala Se acabaron Dos títulos Deja Se pasa por reparar Oigan que bonitas interpretaciones El amigazo Raúl Nos va a deleitar Con una bonita melodía No yo no Pero yo no canto Bueno que nos dedique Que nos dedique Nos envite una canción Usted que traiga Una canción Para la gente Del magallito Una canción Ok compadre El corral de piedra Vamos a dedicarle Estas bonitas canciones A la gente del magallito ¿No sale eso? Ok Solo pues compadre Vamos a complacer por allá Con los temitas A toda la gente del magallito El saludo bonito especial Así es de que bailamos Muchachos Y complaciendo ¿Sabe? El corral de piedra De los temas que están solicitando Echándole, echándole gana Por allá A toda mi gente Que nos acompaña Pues bueno El saludo bonito especial Para todos ustedes ¿Sabe? Y esto dice Copacrucillo Ahí está ese bonito tema Oiga Para la gente del magallito Para la familia Muñoz Todavía sigue Para toda la gente Que por allá De la unión americana Entiende la madre Compadre Echándole, echándole gana Sale para Especialmente Para quien compadre Para todas las madrecitas Especialmente Para Hipólita Muñoz Especialmente Para la señora Hipólita Muñoz Y a todas las madrecitas Saludo bonito especial Sale Especiales Para la festejada La homenajada De esta tarde Así es Que por allá Muñoz De los temas De los temas que están solicitando Amoroso Amoroso Te estaré esperando Amoroso te estaré esperando Yo te estaré esperando No importa que la lluvia Baiga que me esté volcando Yo te esperaré Amoroso te encuentras Amoroso te encuentras Amoroso te encuentras Especialmente Que por allá Especialmente Amoroso te encuentras 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 Ahí están los temas bonitos para la gente del Maguillito y esta noche estamos dejando aquí a la mera mera señora de la casa ¿Cómo está? Oiga, pide canciones ahorita, que la música está... Sí, Pide canciones que usted quiere Pernurco González ¿Cuál? Pernurco González Pernurco González ¿Arnulfo González? ¿Arnulfo Berumen? ¿Arnulfo Berumen? ¿Sí, sí sabe cuál es Arnulfo González? Sí, a ver, no sale esa verdad, a ver si se la cambian por otra que... Por aquí la banda domine Hay gente, hay gente, hay gente. Eso es barro, esa es barro. Eso es barro. No, 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 no. Sí, toquen la jugueta. Para que la cante. O la echamos tocada. ¿Qué dice? Si quiere, nosotros no se amaneñamos. Ya ven, acá se organizaron la sesión de trompetas. Esto que lleva por nombre dice Arnulfo González, muchachos. Vamos a ver por allá en los temas de los temas que están solicitando. No muy clásicos por acá, bueno, no nos solicitan mucho, pero vamos a complacerlo, está bonita, bonita noche, ¿sabe? Así es de que bueno, ahí estamos avanzando y complaciendo con dos temitas. Suena y dice... Si antes se devolvió con veinte años cabales, Gratos recuerdos dejó al pueblo y a los rurales. Estaba Arnulfo sentado, en eso pasa un rural. Le dice, oye, al que me ves, la vista es muy natural. El rural se dejó, en la cara le pegó, con su pistola en la mano, con la muerte lo amagó. Arnulfo se levantó, llamándole la atención. Le dijo, oye, ya no se vaya, para mi contestación. Se agarraron abalazos, se agarraron frente a frente. Arnulfo con su pistola, tres tiros le dio teniente. El teniente malherido, así para abonestar. Le dijo, oye, ya no se vaya, acábeme de matar. Arnulfo se devolvió, a darle un tiro en la frente. Pero en la vuelta que dio, ahí le pegó el teniente. El teniente era muy hombre, las pruebas las había dado. Pero se encontró un gallito, ese no estaba jugado. Por esta me despido, pacíficos y rurales. Aquí termina el corrido del teniente y de Gonzalo. Vamos avanzando y complaciendo muchachos, esto dice el puño. El puño de tierra, de lo más seguro que nos vamos a llevar. Paso, paso la vida, lo más recorriendo el mundo. Si quieren que se diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. Vamos a ver, hay bien otro tema ahí. Oye, saludo a la gente de aquellos lados, de Tetillas. A la gente de La Gavia. Por acá la familia Carrera, Muñoz. A ver, ya se va a animar, ya se va a animar. A ver, un palomazo, pues. Para que la gente se ría de uno. La gente tiene que entretenerse. Claro, claro. A la gente le gusta esto, ver los videos y... Y divertirse, divertirse. Más la gente que tiene estrés allá por la Unión Americana. ¿Quieres ver en sus pantallotas por acá? Claro, así es. Mira, allá donde la gente el maquillito, ya lo vi. Que tengan algo diferente que mirar. A ver. No te preocupes, porque se ve que venga, si no te hagas. No te preocupes, porque se ve que no te preocupes. Si era tu hombre valiente Si él era un coneador Si no tenía que dar buen gallo De bajar, si era el toro Se le descanteó el caballo Se cayó con el toro corriendo Y él lo siguió con ansia Se imaginaba que era para su desgracia El caballo era un cordillo No se les vaya a olvidar Lo arrastró 500 metros En un duro pedregal Desde a Don José María Señores, ¿qué ha sucedido? Miren lo que está pasando A consecuencia del vino El ruido de esa fea Se hacía calor un camino El puerto de ese borracho Se hacía fracasido Bueno, ahí está Lo que no salía Ya se animó Ahí están los bonitos temas Oiga, a la gente le... A la gente le gusta, ¿verdad? Escuchar la música de banda de tambora Dígame Pero yo lo insisto Escuchaba muy bonito por allá En el maguito Retumbaba y sonaba Resonaba por allá en tetillas Domingo Corrales Compa René Saludo bonito para allá Así es de que ven Ahí estamos, ahí estamos, muchachos Echándole, echándole ganas Conplaciendo con todos los temas Que nos están solicitando Esta bonita noche Por acá Oye, compadre Mejor estar aquí en el jardín Que en la casa Porque allá está haciendo un calor Un tiempo de aguantar Y mejor acá en lo fresquecito Ahí estamos, muchachos Conplaciendo Y esto dice Domingo Corrales Ánimo Domingo Corrales No estaba en caballo Miraba sus propiedades Era hombre ranchero De mucho dinero De aquellos hombres cabales Tenía cinco estados Bastante ganado Y muchas tierras de riego Por eso temprano Paseaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Música Y ahora vencí Paseaba caballo Y ahora vencí ¡Paseaba caballo! ¡Paseaba caballo! Y ahora vencí Domingo Corrales 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 Oiga, saludamos a la gente del Magallito Muchos saludos a la familia Muñetón A la familia Muñoz A la familia Carrillo En el año del 41, el día primero de mayo Mataron en Cueva Grande hasta Nela y su caballo Y San Diego bien sabía que la tenía que pagar Por eso es que en Cueva Grande no se podía pasear Decía Esteban González ¿Tú eres o te pareces? Sabes que los gallos viven mientras que los pollos crecen Decía Ruperto a la mía acariciando su escuadra Hoy vengo a darte dos días con esta reclamentaria Y también traía pistola y también la disparó Pero con tal más fuerte que ninguno le pegó Decía Ruperto a la millo al ser de Cueva Grande He matado en San Luis Lago para vengar a mi padre Vuela, vuela, palomita, apresura tu salida Anda a avisar a los vatos que me ha invitado la vida Miren, vamos a que soliciten otra Otra para complacer a la señora Hipólita O al señor Luis A la Cruz de Madera solicitar Perfecto Ahora fue muchachos Para ella complaciendo con los temitas En los temas que están solicitando esta noche Esto que lleva por nombre dice Un tema más, con esto nos despedimos Muchas gracias A él se cargamos Compartir este bonito video Echándole, echándole ganas Era otro cruz compadre ¿Dónde te agüites? ¡Ánimo pues! Esto dice La Cruz La Cruz de Madera Compa Kike Están acomodando muchachos Ánimo, ánimo Ahí está la banda terrenal de Cueresano Una Cruz de Madera De la más corriente Es lo que yo pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que se ha una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llanto Yo no quiero llenas Yo no quiero trincenas Yo no quiero llorar Yo no quiero que fallar Te voy a llorar Que se ha una gran fiesta Yo no quiero llorar ¡A? ¡Av! ¡Av!, ¡Av! 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 E Si Vamos Cuando ya mi cuerpo esté jugando a la tumba Lo único que pido, tú no lo has pedido En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que riegue en tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero pena Yo no quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es tallar mi valor Un acento por la madrugada Oiga, muchas gracias, ya la gente se puso a bailar Miren las parejitas a un lado y del otro Baile y baile disfrutando de la música de Terreno Jerezano Oiga, saludamos a la gente de El Magallito Oiga, me dio mucho gusto volvernos a saludar El gusto es para mí Voy a convencer a sus muchachos de que nos vuelvan a recibir ahí en su casa Para entrevistarlos Cuando gusten ustedes Haciendo tortillas de harina y luego los taquitos que nos ofrecieron Si dio servido cuando gusten Cuando gusten, seguro que sí Ya no lo hacemos Porque ya Ya no podemos Ya andamos muy a pena Ya andamos muy a pena Pero todos muy bienvenidos cuando vayan O sea, hay que hacer la lucha Seguro que sí Está bien A ver, le pongo de acuerdo con su muchacho Está bien, me parece bien Ándale pues Gracias, buenas tardes Buenas tardes Vamos a esperar a que un tema más Un tema más creo y con esto cerramos Oiga La señora Oiga, pero por qué dice que no puede Estar bien, ¿cuánto se insiste? Por qué dice que no puede Estar bien joven No, para el joven los pies años 86 No, 85 Voy a cumplir 80 Ahí estamos muchachos Acumadando por acá los temitas 103 años Pero estoy para que están solicitando Estoy para que ya por no es Ezequiel Rodríguez No digan eso Son muy pocos los que viven Sí, pero hay que ser legales Sí, claro Claro, sí señor Sí De que escuchamos un tema más Un tema más Y con este nos vamos Que se ponga de acuerdo La banda Terreno Jerezano Porque Ya están esperando más clientes Por este lado Ok, salemos muchachos Con placer Ezequiel Rodríguez En los temas que están solicitando Esta bonita noche Miren lo que le digo Sí, no hay clientes Si no hay música La gente se nos va a dormir Si no estuviera la banda Pues estuviéramos solos Aquí nosotros La banda Terreno Jerezano 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 Bueno, ahí está, muchas gracias, oiga Miri, ya ve que no se animaba, tenía nada más que perder el miedo para agarrar aquí la música. Oiga, pasen muy buenas tardes, muy buenas noches, les encargamos compartir este bonito video aquí en el YouTube y saludos a toda la gente que nos sigue por este lado, por nuestro canal, ahí les encargamos que sigan compartiendo para tener más suscriptores, adiós, vámonos.